Con una jornada de aseo, algo de ropa nueva, corte de cabello y un arreglo de uñas, más de 50 personas en condición de calle en el sector del barrio Pandiaco recibieron la ayuda de los uniformados de la Policía Metropolitana, Ejército de Colombia y organizaciones religiosas. Bueno, el día de hoy nos hemos reunido, pues la idea es trabajar mancomunadamente, estamos con la Junta de Acción Comunal del barrio Pandiaco, estamos con la Fundación FE en Colombia, igualmente Ejército Nacional, Mister Pollo, son personas que nos han querido colaborar y pues hemos estado aquí unidos. El día de hoy es trabajar con los habitantes de calle, muchísimas veces son personas olvidadas, entonces decidimos hacer un sancocho comunitario, decidimos brindarles un día de aseo, de peluquería por parte del Ejército, igualmente recreación con algunos de los niños que también son habitantes de calle y regalarles de pronto una vestimenta, entre comillas, decente por decirlo así. Para las directivas de la Junta de Acción Comunal estas obras permiten construir una mejor sociedad. Nació del corazón de la Junta Comunal Pandiaco para aunarnos con la gente de escasos recursos, con los habitantes de calle, nos hemos agrupado y nos hemos amparado también de la policía y el ejército, es tan importante para que la gente en sus condiciones económicas y sociales no se sienta aislada. Para estas personas en condición de calle, estos gestos de amor les abriga la esperanza de una mejor calidad de vida. El mensaje que yo les envío es que por favor no nos abandonen, nosotros también somos personas, somos habitantes de calles, hay personas como nosotros que les hacen daño a los demás, pero todos no somos iguales, que por favor no nos den la espalda, que nos miren y que por favor nos ayuden en estos eventos, que nos colaboren. Para la directora de la congregación religiosa Efraín y Manases, Lady Marcela Escobar solo se puede hablar de fe, quien tiene caridad por el otro. Lo principal objetivo de la fundación es brindarle a las personas de escasos recursos, a las personas que están en problemas de drogadicción, una atención integral. Tiene que ver, se está buscando la ayuda de las diferentes entidades y convenios para que sea un apoyo tanto psicológico como espiritual, porque de parte de la mano de Dios todo es más fácil. Jornada que terminó con un sancocho comunitario, pues bien dicen, barriga llena, corazón contento. Ayudando hoy con un delicioso sancocho que estamos realizando y también con entrega de ropa, de utensilios de aseo también y colaborarles con el baño, la peluquería y todo lo que necesitan estas personas.